¡Oh, Dios mío! ¿Están viendo todo el mundo? Sorry, Dad. I'm afraid I can't do that. You're going to need a finger post. Me parece que esto no es tan fácil. Frankly, my dear, I don't give a damn. ¡No soy de puta! ¡Ayudo por Jesús! ¡Ayudo por Dios! ¡Sale a mi infe! TFM HD. Redescubre el cine. ¿Están viendo todo el mundo? Sorry, Dad. I'm afraid I can't do that. You're going to need a finger post. Me parece que esto no es tan fácil. Frankly, my dear, I don't give a damn. ¡No soy de puta! ¡Ayudo por Jesús! ¡Sale a mi infe! TFM HD. Redescubre el cine. 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 ¡No! ¡Ayudo por Dios! Sorry, Dad. I'm afraid I can't do that. You're going to need a finger post. Me parece que esto no es tan fácil. Frankly, my dear, I don't give a damn. ¡No soy de puta! ¡Ayudo por Jesús! ¡Sale a mi infe! ¡Sale a mi infe! TFM HD. Redescubre el cine. ¡Sale a mi infe! ¡Sale a mi infe! ¿Estás a mi infe? ¡Oh, Dios mío! ¡Ayudo por Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Sorry, Dad. I'm afraid I can't do that. You're going to need a finger post. Me parece que esto no es tan fácil. Frankly, my dear, I don't give a damn. ¡No soy de puta! ¡Ayudo por Jesús! ¡Sale a mi infe! ¡Sale a mi infe! TFM HD. Redescubre el cine. TFM HD. Redescubre el cine. TFM HD. Redescubre el cine. Amén. 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 Buenas tardes, saludos y bienvenidos un año más a Los Encuentros, que este año se llaman Encuentros TCM Cinema al Día. Por lo demás, ya veis que todo resulta muy familiar, el mismo espacio, el mismo pianista, el mismo presentador. Eso sí, las grandes novedades van a ser los diferentes equipos de película que día a día nos van a contar sus vivencias, sus experiencias. Vamos a ir conociéndoles luego uno a uno porque hoy tenemos nada menos que cinco. Pero sí quería darle un saludo muy especial al señor Ted Griglian, que está allí intentando conectar su traductor. Así que para él y para todos, un fuerte aplauso. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Encantados de que estéis aquí con nosotros, con esta película tan arriesgada. Ellos son Verónica Chen, directora, y Luciano Cáceres, actor. Vienen a presentar una película, los teléfonos los apagamos porque es que si no es un rollo, ¿verdad? Vienen a presentar una película argentina, Verónica, una película argentina muy diferente a todo lo que se ha visto. Es una de las propuestas más originales que yo he visto últimamente porque es una mezcla de géneros y una mezcla de formatos. Cine de animación, thriller, cine social, al final yo creo que podría ser incluso un western y todo eso con la mafe china de por medio. ¿Por qué esta mezcla, sobre todo, de formatos y de géneros? Bueno, la película habla de la mezcla de una protagonista asiática aparentemente, pero que no habla chino y que vive insertada en un mundo occidental. Entonces, esta mezcla de Asia y occidente yo quise trasladarla estéticamente a la forma también. Incorporar y mezclar y mixturar mucho géneros, lenguajes, elementos de thriller, animación, 3D, los conejos. Creo que es una mirada mixta de una realidad que es así, que es un poquito… No creo mucho en la pureza, el concepto. Una película sobre la mezcla, ahora seguimos hablando de la mezcla, sobre la simbología de los conejos en la película, pero antes vamos a ver algunas imágenes. ¿Qué es la mezcla? ¡Gracias! ¿Cómo ha sido la relación con los actores? Es muy diferente porque hay no actores en la película o que han tenido participaciones solo por ser chinos en otros films o en cosas de televisión y eso, pero con mucha confianza con la directora yo vi sus dos películas anteriores, yo quería formar parte de este proyecto y ayer la primer pasada en público de nuestra película y fue mi primer pasada viéndola. Estás que nervios, ¿no? Y si no te gusta, ¿qué haces? No, la verdad me encantó. ¿Finges? ¿En el festival o no? Estoy fingiendo, no, 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 me encantó, me encantó y además lo que me prometió está en la película y más, la película fue haciéndose en rodaje y en postproducción, estuvo trabajando más de un año con todo lo que tiene que ver la animación y yo estoy muy contento y muy contento de estar en este festival. Acá en el trailer no se me ve pero estoy en esta película y lo que me toca también es un poco entrar en la mezcla que quiso proponer acá nuestra directora, mezclar estas dos culturas, esta chica que tiene rasgos asiáticos pero es tan argentina como yo y esa mezcla de colores, tonos y demás en nuestra historia de amor. A mí me toca contar ese vínculo que también se pone en defensa y en búsqueda de la verdad e intentar ir en contra de la corrupción porque también está esa parte social en la película que a mí me toca interpretar. Desde este médico raso argentino de un lugar público que intenta sin ser James Bond investigar y sacar con los medios que tiene fotitos para, no voy a contar qué pasa con mi personaje pero véanla que hay tres funciones más en el festival. Verónica, la cultura china tradicionalmente suele ser una cultura muy opaca, una cultura muy difícil de entrar. ¿Has tenido problemas a la hora de documentarte para esta película o qué grado de colaboración ha habido de la comunidad china? Sobre todo porque, no sé, en algunas interpretaciones ellos no salen muy bien parados, quizás. Hubo un intento de trabajar un poquito con la comunidad, rápidamente decidimos no hacerlo, no firmamos en el barrio chino porque es imposible, es imposible cerrar ni en la calle, ni en un negocio, es exactamente lo que decís vos. Y construimos un barrio de cero, que lo que ven es nuestro, es arte. Es importante decir que el 50% de nuestra directora es chino. Tú eres mitad de Monared, bueno, mitad de Argentina. De padre chino y madre chino. Y eso te ayuda también a la hora de poder hablar de estos temas o por lo menos te da una autoridad. Me libera, tal vez. Libera. Sí, puedo tratar con humor algunas cosas y adelantarme a... para mí es muy leve y muy simpática la mirada hacia el mundo chino, ¿no? Para eso me lo hago de alguna forma. Y cuando veo estas cosas con algunos de los actores chinos, ellos se ríen mucho. O sea, hay un sentido del humor chino que compartes. Sí, sí, sí. Y hablando de guiños, hay una cosa curiosa que llamó muchísimo la atención ayer en el pase de la película y es que unos gauchos hablan en euskera entre sí. ¿Por qué y cómo ensayasteis todo esto y a qué se debe este guiño euskérico? Porque, no sé si ustedes saben, pero nuestro campo, el campo argentino, está formado por tamberos vascos. Sus descendientes, sus nietos argentinos son los que nos ocupamos de arrasar y destruir todo lo que los vascos vinieron y construyeron. ¿Eso lo dices porque estás aquí? No. Para que la revista. Eso me lo dijo allá. Bueno, entonces... No, no. Venga. Oye, y solo una cosita más, los conejos tienen, la película se llama Mujer Conejo y los conejos tienen muchísima presencia en la película. ¿Son conejos reales o son creaciones digitales? Porque me imagino que trabajar con conejos tiene que ser realmente difícil, ¿no? Hay de todo. Digital al 100% no hay ninguno. Hay incorporaciones digitales a conejos reales. Hay conejos dormidos, conejos... Hay conejos muy buenos actores, también. Muchos conejos. No, 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 fueron técnicas mixtas, pero trabajamos con muchos animales reales. Bueno, pues lo que decíamos al principio, una de las películas la verdad es que más originales y que te va sorprendiendo a cada paso, apuntadla, si no sabéis lo que haces esta tarde, que hay muchas más películas, tenemos pase esta tarde, ¿no? Sí. Bueno, pues mirad en el programa la hora, apuntadla y seguro que no os va a dejar indiferentes. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vos. Nos seguimos bien estos días aquí en la Universidad, Luciano. Bueno, y nuestra segunda parada, nuestro segundo invitado es Ari Posing, él es el director de La Mirada del Amor. ¿Qué tal, Ari? Encantado de que estés aquí con nosotros hoy. La Mirada del Amor, más conocida estos días en el festival como la película de Annette Benin. Annette Benin, tú eres un director que hace su segundo largometraje, si no me equivoco, y tienes un cast absolutamente impresionante, Annette Benin y Ed Harris como protagonistas. ¿Cómo logras llegar a esos actores y cómo es el primer día de rodaje con esos dos actores? Porque me imagino, hombre, que tendrías que estar bastante nervioso, ¿no? Lo interesante de Ed Harris como de Annette Benin es que son justo lo contrario de lo que podrías esperar. Intelectualmente, cuando piensas en todas las actuaciones brillantes y toda la creatividad que demuestran los dos en sus carreras, intelectualmente te puedes sentir muy intimidado. Pero el primer día y desde el primer minuto, en los cinco primeros minutos de lectura, antes de empezar a rodar, ambos tienen una calidad humana tal que, y estoy convencido de que esa es la fuente de su capacidad como actores, no pretenden ser grandes actores, sino que son seres humanos reales que están interesados en la verdad. Y para mí esto se convirtió en una experiencia enriquecedora, porque fueron mis aliados. Como director, ya no, aparte de elegir a los actores mi trabajo, es intentar sacar de ellos la realidad de una historia, y a la verdad en una historia, y en el caso de ellos fue un regalo, no tuve que hacer prácticamente nada. Una película que es una historia de amor, tal y como indica el título, pero estamos acostumbrados a que las historias de amor siempre sean historias de amor entre jóvenes. Aquí es una historia de amor entre un hombre y una mujer, ya maduros. ¿Qué aporta el hecho de que sea una historia de amor entre personajes de más edad del habitual? Bueno, en la historia, el personaje de Annette Bening ha perdido el amor de su vida, el marido con el que ha estado casado durante décadas, y muchos años después, en un momento en el que ella piensa que ya ha pasado página, pero todos sabemos que los que hemos sufrido grandes pérdidas en nuestra vida, no es que pases página, es que aprendas a vivir con el dolor. Entonces un día esta mujer se encuentra con un hombre que parece un doble casi perfecto de su marido. Y por supuesto, él le sigue, él le conoce y acaban enamorándose. Es una historia de amor, pero al mismo tiempo ella está consumida por la nostalgia que le persigue de este amor perdido. Y hay una desconexión entre la realidad de este hombre que vive, que respira, que está ante ella, y el recuerdo que ella tiene de su marido. Y esta tensión es lo que crea una cierta locura. Aris, antes de venir aquí, he hecho una profunda investigación sobre ti, o sea que me he metido en Wikipedia, y he encontrado un dato... No sé si es verdad, vale, vamos a poner a prueba Wikipedia. He encontrado un dato que me ha llamado muchísimo la atención. Tu padre era cineasta y contaban que no te dejaba ver la tele porque consideraba que la tele eran imágenes basura y quería educarte con cine absolutamente cultural. ¿Es así? Bueno, hay dos historias, en realidad, que las estás mezclando un poco. Wikipedia. ¿Qué fue eso? No, no es mí. Es Wikipedia. Ah, claro, sí. Vale, vale. Bueno, pero no creas todo lo que pone Wikipedia, ¿eh? Porque, en cierto modo, me gusta que se hayan mezclando. He leído diferentes páginas web en diferentes países y mi historia siempre es distinta y me parece bonito, no sé, me parece interesante porque siempre hay cosas cuestionables o incorrectas. Bueno, mi padre sí que era director de cine en la Unión Soviética y sí que pasó unos cuantos años en Siberia porque no era tan sumiso como debiera haberlo sido para el gobierno soviético y para la ideología soviética. Entonces, yo no se me permitía ver sus películas porque eran subversivas, por así decirlo. Y cuando mi padre murió, pues heredé de él dos maletas y una tonelada de libros y eso fue todo. Yo nací en Israel porque mis padres se escaparon y he crecido también en Canadá y en Estados Unidos. Y nunca, en mi casa, nunca se veía la televisión cuando éramos niños porque pensaban que no era bueno para la educación y yo no empecé a ver televisión hasta los 16 años. Y en mi casa se decía que la televisión era comida basura, eran imágenes basura. Y que si veías estas imágenes basura, tenías ya que tener la calidad de maestro para poderlas discriminar. Y en mi casa eran muy estrictos en este sentido, muy entusiastas sobre la pureza del cine. Y siempre, bueno, me alimentaron con una dieta de cine europeo, de Fellini, de Rossellini, de Truffaut, de Bergman, por supuesto. Y esto es con lo que yo he crecido y nunca vi televisión. Bueno, por los resultados, aparentemente han sido muy buenos, ¿no? Y me repito a su película que se presenta hoy, creo que todavía tenía también bastantes pases, La mirada del amor, una historia de amor, pero, ojo, porque una historia de amor maduro y con dos actores que son espectaculares. Muchísimas gracias, Ari, y esperamos verte aquí en El Futuro, en San Sebastián. Bueno, y aquí, ya veis, en Zabaltegui, en todas las secciones paralelas, tenemos directores argentinos, directores israelíes que van a Canadá y también tenemos directores de Vergara, ¿eres, Asier? Directores de Vergara. Ahora me ha entrado la duda, digo, iba a decir Donosti, pero eres Vergara. Bueno, él, ya lo conocéis también, seguro que lo conocéis, además muchos de vosotros personalmente, es Asier Altuna, que presenta un cortometraje, lo cual es una gran novedad. No sé si es el primero, pero eres de los primeros que presenta en Zabaltegui un cortometraje, ¿no? Yo creo que es la primera vez que abren esta ventana en Zabaltegui y creo que es un regalo, ¿no?, al final. Yo, bueno, para nada esperaba que acabara este año aquí, estuviera presentando peli, para nada, y de repente, pues bueno, es un placer, ¿no? Bueno, pues el placer se llama, ojo, el nombre es que es muy raro, se llama Zella Trotke, que esto es, ¿qué idioma es? Es eslovaco, pero muy antiguo. Eslovaco antiguo, vale, bueno, menos mal. Zella Trotke es el título de una canción, es el título de una canción que interpreta un grupo barroco que está en Holanda y en el cual participa una chica vasca que se llama Maite Larburu como violinista. La película va sobre ella y la película cuenta algo que pasó, que no queremos desvelar, algo que pasó en uno de esos conciertos. Entonces, ¿cómo nace este proyecto que es un proyecto realmente curioso? Bueno, es una historia de mujeres, ¿no? Y me llegó la historia a través de una mujer. Maite Larburu es la hermana de mi cuñada, una cosa familiar. Entonces, me pasó un archivo de audio donde había una grabación de un concierto que daba la Holland Barons Society, la orquesta, en Varsovia. Y me decía mi cuñada, tienes que escuchar el punto una hora, no sé qué. Y lo escuché y de repente... Pasó algo. Pasó algo. ¿Qué podemos decir? Bueno, era la interpretación de esta canción de Zella Trotke, que es una canción brutal, es música pura del este, así muy fuerte, muy bonita. Y ahí pasó algo, Maite le pasó algo. Y estaba registrado en ese audio y yo cuando escuché dije, aquí con esto se puede hacer una peli, ¿no? Luego empecé un poco a comentarle a Maite que igual podíamos tirar para adelante con la película y ya leí la letra de Zella Trotke y bueno, también la letra habla de una mujer que mata a su marido de una manera muy brutal, con un hachazo. Una comedia, venga. Una comedia negra, pero comedia. Y no, la verdad es que es una... Aparte de la canción que te lleva... Bueno, te traslada a otros sitios, Antigua, no sé. Todo creo que había ahí un poco bonita historia para llevar al cine, ¿no? Entonces fue una decisión de ir a Ámsterdam, rodarlo y aquí estamos. Una cosa que más me ha gustado a mí de la película, a mí ya llamar corto o largo, yo creo que da igual la película. Una de las cosas que más me ha gustado es el ritmo. O sea, la canción tiene un ritmo, un ritmo en crescendo, un ritmo dramático, interno. Y yo creo que tú también has querido adecuarte a ese ritmo que va encrechendo también con las imágenes, ¿no? O sea, que has sido como muy... Has querido como adecuarte mucho al ritmo de esa canción. Sí, bueno, es una historia de suspense en el fondo, ¿no? Al final, lo que mantiene al espectador enganchado es qué es lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la canción... Yo tenía clarísimo que iba a ir al final, ¿no? Porque es el momento más culme, ¿no? Es el clímax. Entonces, pues bueno, mantuve las estructuras desde el principio y creo que funciona bien, ¿no? Y otra cosa que llama muchísimo la atención es que todos los actores, bueno, no actores, toda la gente que participa, toda esa gente que está tocando en el grupo musical, todos los músicos, tienen pequeñas apariciones, hacen pequeñas declaraciones, pero el espectador sabe que detrás hay una historia, ¿no? Sabe que ese personaje que está tocando el violín antiguo tiene una historia y sobre todo el director, el director de este grupo, ¿no? Bueno, es una... Ha sido un placer haber trabajado con la Holambaros Society porque, bueno, verles tocar ya es increíble, ¿no? De repente hay músicos de todos los países de Europa, los artistas invitados, en este caso el director es Milos Valent, es checo, eslovaco, y hay un polaco, hay otro checo, hay otro de... ¿de dónde es? Bueno, de ruso también y de repente todo eso mezclado con la frialdad de los holandeses, que son como europeos fríos, así, hay una mezcla que es una maravilla, ¿no? Y, bueno, verles... Solo hablar, relacionarse, es un placer, ¿no? Hace dos años presentabas Versolari, ahora presentas C.C. Latrope, digamos que te estás especializando en documental o es algo coyuntural o ibas a volver al cine de ficción. Yo estoy ahora intentando financiar un largo de ficción. Esta historia me ha venido a mí, yo el año pasado no pensaba rodar esto y de repente es como... Me encontré con esta historia y, bueno, pues pensé que el formato tenía que ser el documental por el tipo de historia que era y yo estoy abierto a todo tipo de propuestas. Al final hacer cine creo que que no tiene nada que ver con ficción ni documental, ni cortos, ni largos. Es contar historias de una manera que te salga de dentro y, no sé, transmitir, ¿no? Historias bonitas. Bueno, pues estaremos al tanto de todo lo que hagas y siempre viene aquí a San Sebastián que está muy cerca de Vergara. A todo esto, ¿a ti te pagan estancia y viaje y todo? ¿Cómo eres de Vergara? A los de casa... Ya sabes cómo es esto. Esto hay que solucionarlo, ¿no? Venga, muchísimas gracias. Mi es que es Raúl. Mi es que es Raúl. Hola, Neto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Él es Neto Villalobos, director de la sección Nuevos Directores de una película que se llama Por las plumas y antes hablábamos de conejos, aquí hablamos de un gallo, fundamentalmente. ¿Cómo fue trabajar con el gallo protagonista? Creo que el gallo es prácticamente uno de los protagonistas de la película. Teníamos dos gallos como muy parecidos entre ellos por si alguno se moría en acción. Pero al final decís que ninguno sufría. Sí, no, no, porque si no después pétame, caen encima o algo así. Pero igual siguen vivos, bueno, creo que siguen vivos porque son gallos de pelea. Entonces no sé si estarán ahora en Nicaragua o muertos o en Costa Rica, no sé qué habrá pasado con ellos, pero en la película se cuidaron y digamos que eran dos que vivieron con nosotros durante todo un mes. Además el actor tiene incluso una escena de cama con el gallo. Sí, sí. Bueno, la película es mucho más seria que todo esto, todo esto es anecdótico. Es una historia sobre la soledad, sobre la amistad, muy intensa. Y antes de seguir hablando con Neto pues vamos a ver algunas imágenes. No, 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 no. Cinta de la tele. No, señor. O este, o este. Ahí estaban los dos protagonistas, ahí los vemos. Los protagonistas que son personajes muy tristes, muy solitarios, pero que sin embargo a raíz de la aparición de ese gallo de pelea, el gallo de pelea de alguna forma simboliza la esperanza y a partir de ahí sobre todo crean una pequeña familia, ¿no? Todos los personajes. Sí, es un poco como que como las familias disfuncionales. O sea, yo creo que todos en el mundo estamos completamente solos, pero que eventualmente vamos como relacionándonos con gente o igual de friki que uno o igual de disfuncional. Y a partir de ahí, a partir de un gallo y a partir de un espacio como más hostil que son las peleas de gallos, pues empiezan a conocerse diferentes personajes de un estrato similar. Es una película que al principio pues tiene pinta de ser una tragedia, pero poco a poco va derivando hacia una comedia bastante negra, ¿no? Y tiene algunos momentos realmente divertidos. ¿Cómo ese tono estaba desde el principio, me imagino? Sí, el tono siempre estaba desde el principio, pero mi propuesta era tratar que la gente al principio sintiera como la vida de mierda que tenía este guarda de seguridad y la soledad y poco a poco conforme aparece el gallo y conforme van, digamos, descubriendo otros personajes, empieza a cambiar un poco la vida y se empieza a volver un poco más llevadera, digamos, o más feliz. ¿Los actores son actores no profesionales todos? ¿Hay una combinación? Hay una combinación. Hay una chica que sí es actriz, pero el resto son personas sin experiencia. Uno es bailarín contemporáneo que fue campesino y constructor y el otro es repartidor express de McDonald's. ¿Quién es quién de los dos protagonistas? Hazón es el repartidor y el mensajero y Alan Chalo, el personaje principal, ahora se dedica a eso, a bailar. Y todo el resto de gente es como... Hay un chico de 15 años que vive por la localidad y lo casteamos en la escuela y todo el resto de gente de un pueblo, digamos, un poco olvidado en San José. Bueno, hay que decir, no lo he dicho, la película es costarricense, o sea, hacer una película en Costa Rica, en cualquier sitio, hacer una película, robar una película es realmente difícil en Costa Rica, me imagino que será todavía más, no dado a la... Bueno, sí, un poco. Va a ser un país pequeño. Yo creo que es difícil en todo lado, allá lo difícil es como conseguir los fondos porque el gobierno no te ayuda, nadie te apoya, pero también es como más fácil porque la gente tiene como más ganas de, digamos, de poner un granito de arena. Entonces, al final le hice como muy poco dinero, éramos un crew de cinco personas y nada, o sea, era como una cuestión de hay que hacerla porque tengo ganas de hacerla y si me quedo esperando a tener un presupuesto gigante, nunca la voy a hacer, entonces, mejor la hago con poco y sigo haciendo pelis con poco a no hacer ninguna. Al final creo que recurriste al crowdfunding, ¿no? También. Sí, toda la película está prácticamente financiada por fondos que gané como Sinergia y luego hicimos un crowdfunding que el 60% de la gente era costarricense y luego el 40% era de todo lado, entonces, no sé, aparecían gringos que daban mil dólares sin conocer nada del proyecto simplemente. ¿Aparecían por ahí gringos? Y de todos lados, habían españoles. ¿Quieres que dar el número de la página del crowdfunding? No, te voy a dar el teléfono del gringo este, buenísimo. Pero, nada, como que la fue financiando gente así y luego nos quedamos sin dinero cuando terminamos de grabarla entonces el resto de dinero lo conseguí ganando work in progress como cines en construcción en Miami y en Argentina y en Costa Rica gané uno también. Hablábamos antes del personaje que interpreta a uno de los dos guardas, este personaje que está un poco obsesionado con los temas bíblicos, hay una escena divertidísima que ya merece y justifica toda la película que es cuando este personaje cuenta la parábola, bueno, la parábola, la historia bíblica de la negación de Pedro, cuando canta el gallo dos veces y tal. ¿Esos diálogos estaban aprendidos o son pura improvisación? Digamos que hubo un guión inicial que tenía como diálogos muy claros y cuando decidí trabajar con unos actores tiré el guión a la basura y me quedé nada más como con la estructura de lo que tenía que contar. Entonces, traté más bien de convertir el guión a la personalidad de los no actores que conseguí y parte por lo que elegí a Hazón, a Marvin, fue porque el tipo está completamente loco y es muy creyente pero a la vez es muy contradictorio, como que cree pero no cree y digamos que esa secuencia no estaba escrita pero yo sabía que él era como capaz de darme parábolas entonces inventé una situación y le iba pidiendo como pasajes de la Biblia ahora explícame tal pasaje ahora explícame tal otro y bueno el de Pedro fue el tope y nos divertimos mucho haciéndolo. En la película hay algunos guiños que parecen cinematográficos el gallo se llama Rocky y la vecina vende cremas de abón como la de la película de Tim Burton ¿todos estos guiños son buscados? Creo que tal vez inconscientemente por ahí digamos ayer un amigo me decía me encantó la secuencia onírica que remite a los olvidados de Buñuel y yo la vi hace mucho y me encantó pero yo creo que son como cosas que van quedando y que nada más salen lo de abón no es por Tim Burton es más que todo porque en Costa Rica se acostumbra que hayan como empleadas domésticas y la empleada doméstica de mis padres vende y como que hay cosas inspiradas de mucha gente que conozco igual que los guardas o sea acá tal vez no hay como mucha tradición de guardas pero allá existen guardas para cuidar cosas que no hay que cuidar o sea para cuidar espacios vacíos es para cuidar nada o sea le pagan a gente para que esté en lugares haciendo nada y entonces es como súper triste ahí estás solo todo el día sin televisión sin radio sin nada cuidándola nada es lo peor es estar con uno solo y eso es de miedo con eso precisamente empieza la película con esa soledad de los personajes y como decíamos antes poco a poco van formando una familia bastante disfuncional pero una familia al fin y al cabo oye pues Neto muchísimas gracias un placer hablar contigo un placer de película y nada lo que decimos siempre a los nuevos directores es que ojalá volváis con vuestra segunda película o tercera, cuarta, quinta y luego la sección oficial hasta siempre bueno y ahora me vuelvo hasta el principio para encontrarme con un viejo amigo con Terry Gilliam ¿qué tal señor Gilliam? welcome back hace cuatro años estuvo señor Gilliam con su última película estuvo aquí esa Sebastián estuvo aquí en los encuentros y le veo igual tengo un cirujano plástico buenísimo esa es la razón pero es todo mentira todo es virtual ya lo saben le veo igual pero no solo físicamente sino también le veo con la misma creatividad de siempre decirlo theorem es Terry Gilliam en estado puro y después de verla yo me planteaba que usted con los Monty Python hizo hace 30 años una película que se titulaba El sentido de la vida ahora 30 años después se vuelve a plantear en esta película El sentido de la vida podría parecer que en todo este tiempo todos los avances tecnológicos nos podrían haber servido para dar por lo menos una pequeña respuesta pero viendo su largometraje la respuesta es que no que quizás en el fondo todo lo que ha pasado a lo largo de durante estos 30 años no ha valido absolutamente para nada Bueno en estos 30 años en realidad lo que ha acabado es estando más confuso todavía el trabajo se ha convertido en algo más complejo la vida es compleja y cada vez es más difícil explicarla hace unos años yo estaba hablando con con y mi idea era hacer otra vez la misma película y él me decía bueno no sé es un poco difícil y no lo hicimos porque creo que el mundo moderno se ha convertido tan 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 confuso hay tantas conexiones estamos todos tan conectados interconectados y a la vez tan separados y nos pasamos la vida perdidos en situaciones virtuales en Facebook y ya no ya no nos relacionamos cara a cara estoy encantado de poder estar aquí hablando contigo cara a cara entonces esta película no ha sido algo que he decidido sino que se ha convertido en una necesidad de trabajo el año pasado porque no podía rodar otra vez con los Monty Pythons y entonces yo quería hacer una especie de holograma y lo hice tenía poco presupuesto y dije bueno después de 35 años quiero cerrar el holograma y volver a rodar lo que ya rodé y ver qué pasa y lo hice de forma instintiva sin pensar sin planificar demasiado porque normalmente cuando preparas una película piensas tanto sobre ella y le das vueltas y le vuelves a dar vueltas y lo cambias todo y la acabas estropeando en realidad y el proceso de hacer esta película incluso el proceso de escribirla ha pasado antes por el proceso del rodaje porque hemos estado rodando tan rápido que no teníamos tiempo de planificar la película en absoluto ha sido que bueno pues venga vamos a hacer una película y el resultado ha sido muy diferente de una película que como hubiera salido si lo hubiéramos planificado es una historia sobre un programador al que le asignan pues la curiosa tarea de encontrar en su computadora el sentido de la vida ni más ni menos vamos a verlo bueno pues en estas imágenes ya se podía ver todo el universo Gilliam ¿verdad? citaba que es su película más barata con diferencia pero sin embargo tiene a grandes actores tiene a Christopher Walsh a Tilda Swinton ¿cómo se conjuga eso el hecho de tener hacer una película muy barata con estrellas que ahora mismo están entre las más cotizadas? es una película de amiguetes en realidad son amigos que han venido a trabajar prácticamente por nada porque ya saben se puede elegir trabajar para Hollywood por una cantidad exorbitada de dinero o puedes trabajar en el resto del mundo con un presupuesto mucho más ajustado y España solía ser un sitio al que se venía a rodar porque era más barato pero ahora ya es caro otra vez entonces lo que hacemos es ser pragmático fiarnos de que los guiones son buenos y tenemos aquí una película de un hombre que se escapa de sus relaciones y que lo que intenta es separarse del mundo pero el mundo sigue acercándosele cada vez más incluso enamorarse acaba convirtiéndose en algo doloroso y difícil y imposible casi y es una persona que tal vez tenga un pasado que le ha dañado ya y que no puede aceptar lo que le está ocurriendo y es el guión lo que atrae comentaba ayer en la presentación que esta es una película que usted compara con el vinilo con vinilo ¿cómo es esta explicación que a mí no me quedó del todo clara ayer en la presentación en el editorio Eugenia? Vale, es complicado y tiene poco que ver con la película es más es una cosa publicitaria para que se hable de ella vamos a ver si tenemos una película en formato grande cuando uno rueda una película tienes que decidir si la vas a proyectar en un formato grande o en un formato reducido y hoy en día las películas se ven también en ordenadores y tienen proporciones diferentes de pantalla entonces es muy difícil elegir un formato que encaje en todos los tamaños en los que se va a ver la película y entonces hemos decidido rodarlo en el estilo antiguo como si fuera un vinilo y los jóvenes los jóvenes quieren ahora les ha entrado la moda de querer los discos originales en vinilo y entonces pensé bueno pues igual si rodamos una película en vinilo por así decirlo tendremos acceso también a un a un público joven tampoco podía limitarme a este formato tradicional porque si que trabajamos con efectos especiales etcétera pero bueno es lo que importa citaba antes Don Quijote ¿habrá por fin algún día un Don Quijote por Terry Gilliam? porque yo creo que llevamos años preguntándole esto después de aquel fracaso que tuvo es mi sueño y sigo soñando y es el sueño de Hollywood es siempre mi punto cero por así decirlo cuando termino un proyecto voy al punto cero y digo voy a rodar Don Quijote y luego acabo rodando otra cosa y vuelvo al punto cero y vuelvo a decir voy a rodar Don Quijote y creo que he hecho ya siete intentos y siete es el número de la suerte así que puede que esta vez pero no deja de ser algo literario fracasar intentando hacer el Quijote también le pasó a Orson Welles y al final pues es algo muy quijotesco ese es el problema que si vas a intentar rodar Don Quijote tienes que convertirte en Don Quijote y tienes que sufrir el mismo tipo de locura y tienes que acabar luchando con algo que crees que es un gigante y que resulta que es un barco o cualquier otra cosa y estas son las cosas que estoy haciendo pelearme contra Molinos y no sé quizás en algún momento en 500 años o en 400 años ya habré luchado lo suficiente como para retratar a Don Quijote no lo sé puede que esta sea la razón de la éxito nos quedamos esperamos que triunfe haciendo Don Quijote y si entre tanto se le cruza alguna otra película aquí estamos en los encuentros Zabaltegui para que usted vuelva a venir y que esto se convierta una vez más en un reencuentro muchísimas gracias y a vosotros nada que ahora picamos algo y a los que nos ven desde Telefestival que mañana estamos aquí a la misma hora y si quieren después venir aquí también están invitados adiós a todos Aplausos